La titular de la segunda oficialía del Registro Civil, Denise Rosas Rodríguez, señala que ya están recibiendo los documentos para el programa de junio, mes de la aclaración de actas. Por lo tanto, durante estos meses recibirán los documentos y así corregir los errores que tenga el acta de nacimiento. El programa de mes de la aclaración del acta de nacimiento es junio, mes de la aclaración. Nos hicieron llegar vía correo electrónico que a partir de ya recibamos toda la documentación para que se lleve a cabo este programa y toda la ciudadanía sea partícipe de este programa. ¿En qué consiste una aclaración del acta de nacimiento y hasta dónde podemos nosotros llegar como oficiales del Registro Civil? Nosotros, con nosotros procede la aclaración del acta de nacimiento, si el apellido viene invertido, si le hace falta una letra o si, por ejemplo, Fentanes, hay personas que lo tienen con S y es con Z. Proceden ese tipo de situaciones. Hasta el momento llevan cuatro expedientes y esperan que en los próximos días esta cantidad aumente. Dijo que por tres meses más van a recibir los documentos y deben de presentar los siguientes requisitos. Esa solicitud se la regala la delegación fiscal, se necesita copia certificada del libro de nacimiento, se necesitan documentos fehacientes que comprueben de que ha venido utilizando ese nombre o ese apellido, ese, perdón, ese apellido que ellos desean que se le componga, que se le aclare dentro del acta de nacimiento, ¿sí? Y posteriormente se solicita también una constancia de origen y vecindad, esa constancia se la expide Secretaría Municipal, aquí en Planta Alta del Palacio Municipal, eso es para constar de que efectivamente utiliza esos apellidos, ¿sí? Más sin embargo, ahorita una aclaración de acta de nacimiento, pues ustedes saben, una aclaración de acta de nacimiento incluye mucho en ir a Oaxaca, el viaje, ir a Archivo Central, regresar a la dirección del registro civil, o sea, al usuario se le complica prácticamente porque están perdiendo de uno a dos días para que proceda su acta, su aclaración del acta de nacimiento, entonces pues ahí lo dejamos al público para que le eche cuenta cuánto se gastaría, ustedes saben que si se lleva la aclaración dos días, pues pagaría prácticamente hasta hotel, ¿sí? Más aparte, la aclaración está como en 700, 800 pesos en Oaxaca, es un derecho que tienen que pagar. Con edición de David Barahona, informó Dora Timoteo.